Música 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 Ehhh... Tienes que pelear contra los monos Contra los autocontratados Esta mini jaula Bienvenidos A una entrega de No, 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 no Entrega, es un Momento de ocio De mi amigo Ronnie y yo Que ya que no esta mi compañero Petit, toma esta espada Tiene aspecto ignio Tiene aspecto de fuego Ehhh... putisiste entrarlo de slime Ah los mato todos Así que Eso, el Ronnie va a estar peleando contra los Zombies mutantes Música Las cosas Y... Y... Yo le voy a dar una mini ayuda Le voy a dar... Te voy a tirar monono No, monono... No, monono... No, monono... No, monono... No... No, monono... No, monono... ¿Va a querer mas volaterlane? Espérate, volen diario Eso es lo que quería Ya... Ya... Ya, ya, ya... Ya, ya... Ya... atento chile eh... Te voy a tirar un par de ayudas Solamente una... No le pegui... Si no te va a pegar Ya... ¿Estás listo amigo? pero esperate que feo no le pegui si no te va a pegar atento chile 3,2,1 ahi va a pelear a pelear muerete muerete no le pegue a mi viejo no le pegue a mi viejo por favor ah si yo lo mato uy como salio espera la huevada que vos estais querando mátalo eso reviven ya vio lo quemé lloro oh que basura no mucha ayuda pero si no y ahora algo mas dificil le pegaste imbecil me pego no sacate eso porque vayas a echar a perder si señor no hay mas ahora viene atento que este es dificil listo a pelear a pelear a pelear a pelear que esta haciendo que esta haciendo que no la voy a ganar no la voy a ganar no en el centro esta en el centro estallien oh pero que no voy a morir no voy a morir, no voy a morir en el capítulo no voy a morir ya te di la media ayuda no voy a morir no voy a estar mejor que el otro no 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 flotaste cerca y cosa ay ay no voy a equiparte ya ya va a tener que destruir ese golem por mi no voy a llegar pero si esta bonito ya entonces tercera ronda esperate este es muy dificil no esperate pero espera deja ni tengo pantalones 1 2 no no pero si muérete muérete pero son chiquititos se solen también te pega si tira cuestiones pero exploten por un minion hoy no son inservibles si mira ya eso era una joda ahora viene la verdad atento que este es el mas dificil para mi ah wey ensina mierda ahi va ahi va que esta haciendo esta me puede me esta abriendo el hoyo que onda porque estoy mareado no lo veo no lo veo donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta se hace mil se hace mucho ah pero se escapó sin maricón maricón ven paca entra la jaula ese fue un fail viste wean ya con que ah pero esperate voy a ir a tirarle cositas afuera paquien ahi esta ahi ahi están tienen que ahi esta ahi esta te tienes cualquier ayuda ahi ahi Yo voy a pelear así sin nada Espera, no puedo entrar Ayúdame, ayúdame Quiero entrar, estoy afuera Estoy afuera, que parte Ah no, ah puta No puedo entrar, no puedo entrar No puedo sacar la acción ¿Pero dónde estáis? Acá, imbécil, acá, sale para afuera ¿Aquí ese golem tiene mi nombre? Deparo, deparo a Love the Geo, nico Deparo a Love the Geo, nico Oh, el capítulo que voy a avisar Entra, entra Espérate, deja que ponerme Entra, entra ¿Estás pongo? Ahí está, ahí está Ya, pelea Ya, dale, pelea ¿Aún está? Aquí Ahí está, atrás tú y yo ¿Aún está? No, 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 no Me quita a ver ¡Me quita a ver la huella, huella mierda! No, 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 no Oh, weón Oh, weón, mira, voy a ganar Oh, weón, voy a ganar No, weón, voy a ganar Mira, mira, mira Uh, es Mateo, son Te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar ¿A dónde? Mira, te van a matar Ahí viene uno Oye, me mató un gole ¿Ha sido el gole? ¿No soy amigo, loco? Ya, venga Tengo el 9Eai chocoTh últ ahora Trata de ser ¿Ya? Ya, weón ¡Estoy matando a Dios! Ya, para ti NOOOOO Oh, porque pero melea melea con los frutuos batalla epica batalla epica estoy spawneando monstruos se a caer en el server en cualquier momento si en el server wewewe wewe wewe está explotando wewe uuuy wewe nooo wewe me voy me voy ahhh ... que tengo wewe tengo bolas de nieve wewe tengo bolas de nieve es la batalla en el año wewe mira de pardo se chillo un ivo ooooh concheta wewe tengo bolas de nieve wewewe tengo bolas de nieve cao miren nä murio nel de tengo da tengo da tengo da oh chet pelee ¡Premasing! ¡Ya, ya! ¡Mira, mira, mira! Tengo buena tiñejo Ya es pa un醘 Sharon ¿Ya? Yo creo que hay un batallido Ya, yo creo que hay un batallido Era el mapa, bueno, nos despedimos Adiós Rony Adiós Adiós Adiós